Es parte de la pretemporada. Se habló del partido que va a disputar el equipo en Canadá, en Edmonton. Ante el Cardiff también explicamos que vamos a pasar un tiempo de esa pretemporada en Estados Unidos, prácticamente casi toda la pretemporada, con esa única excepción del viaje a Canadá. En muy breve tiempo vamos a anunciar los dos partidos que restan, que están pendientes simplemente de un trámite administrativo. Hoy vamos a hablar de la zona visitante. Cuando comenzó la temporada, desde hace tiempo, veíamos que la zona visitante del estadio estaba en una zona muy privilegiada del mismo, muy numerosa, de más de mil personas, y entendíamos que esta situación debía cambiarse cuando concluyera el curso. Es cierto que se presentan unos presupuestos a la Liga y que en esos presupuestos estaba contemplada esa zona visitante para obtención de ingresos. Ahora explicaremos de qué manera se va a compensar, pero lo que no era normal era que nuestros abonados no pudieran disfrutar de una zona muy buena del estadio. Nosotros no queremos ser poco hospitalarios, queremos que la gente que venga a este estadio se sienta cómoda, se sienta bien recibida, pero por encima de esas personas están, obviamente, nuestros abonados. Y son ellos quienes deben ocupar, en nuestra opinión, los lugares preferentes del estadio. Por ello, se cambia la ubicación de la zona visitante y se cambia también el número de localidades. Hemos generado con el cambio más de 1.300, casi 1.400 asientos nuevos a disposición de nuestros abonados, en la zona donde hasta ahora estaba la afición visitante. Vamos a, obviamente, cambiar el tiro de cámara o la imagen que nosotros transmitimos a través del tiro de cámara. Ahora solamente van a aparecer aficionados del Real Valladolid, abonados del Real Valladolid, y van a tener una mejor ubicación en el campo. Insisto, esto es algo que consideramos de sentido común, muy necesario para reforzar la confianza de nuestros abonados en el club y que, obviamente, les beneficia a ellos. No vamos a hacer de menos, insisto en ello, a los aficionados del equipo visitante, pero ahora Jorge va a explicar tanto la ubicación como el número de aficionados a los que vamos a recibir en cada uno de los partidos que dispute el Real Valladolid en su estadio. Buenos días a todos. Como bien dice mi compañero David, hemos tomado la decisión de cambiar la zona visitante de ubicación. Después de haber un montón de opciones, hemos decidido que el mejor sitio para que esté ubicada es la grada sur, la zona más cercana a grada oeste, y le vamos a dar un aforo de 619 localidades, que entendemos que va a ser el número razonable para que el mayor número de partidos esté llena y que, así como bien dice David, podamos dedicar el resto de asientos que teníamos en la zona visitante anterior para ofrecer a nuestros abonados, que es algo que hemos visto que necesitamos, primero por lo que nos quedamos cortos el año pasado y por la lista de espera que tenemos ahora mismo de más de 4.000 solicitudes para ser abonado del club. Lo que haremos será pedir a la Liga, bueno, ya lo hemos pedido a la Liga, que nos nutra de más tornos de acceso para poder tener el acceso a esa zona de manera lógica y lo que queremos también es cumplir con la ley del deporte que existe y la separación de aficiones, por lo tanto separaremos físicamente a los abonados de los aficionados de la zona visitante, con lo que conseguiremos que entren no por una puerta distinta, pero sí por unos tornos dedicados exclusivamente a esos aficionados. Se pide un torno más también en la otra puerta para que los abonados y aficionados del Valladolid que vienen a la grada sur no tengan que sufrir ninguna cola mayores por reducción de accesos. Obviamente también se va a crear un bar exclusivo para atender a los aficionados del equipo rival dentro del estadio y unos baños exclusivos que en este primer instante serán unos baños químicos probablemente porque no tenemos la obra adecuada, pero en el proyecto que está haciendo de remodelación total del estadio pues se va a intentar que sean baños obviamente normales y que estén colocados en esa zona. Y no hay mucho más, la verdad. Bueno, sí que vamos a intentar generar dos zonas dentro de la propia zona visitante para que… intentar de qué modo, si no se ocupan todas las localidades, pudiéramos hacer una separación y vender esas nuevas localidades para… Es lo mismo que veníamos haciendo la otra. La otra tenía dos mil localidades de aforo y según el volumen de gente que venía y compraba entradas, pues movíamos el cordón de seguridad. Ahora, en vez de un cordón de seguridad, pues era una valla física porque queremos ya dar el paso de que la separación sea física, que es lo que pide la ley, y que aunque con los vigilantes de seguridad obteníamos el mismo resultado que la valla física, creemos que es el momento de que esté así distribuida la zona. Luego, el único inconveniente, o uno de los inconvenientes, y no es un inconveniente menor, es que en esa zona elegida tenemos abonados. Entonces, los abonados van a tener que reubicarse en otras zonas del estadio o en esa misma zona. Les vamos a ofrecer ubicarse en la zona de Tribuna Este, que es donde venían estando ahora la afición visitante, que es una zona cubierta y una zona bastante más centrada de lo que ellos tienen, al mismo precio de lo que le costaba la grada sur este año. Entendemos que es una oferta razonable para el incordio que les suponemos el tener que abandonar la zona que habitualmente venían utilizando en estos últimos años. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, encantados. ¿Cuántos afectados están por esta reubicación? ¿Cuántos abonados tienen que cambiarse? 356. ¿Y esa oferta es para este año o para...? Es una oferta para este año. Entonces, la zona visitante entiendo que pasa de casi 2.000 a 6.000. Pasa de 2.000 de aforo a 619. Los 619 el año pasado, en la zona que teníamos de 2.000, se ha superado ese aforo en 9 de los partidos, nada más. Y no siempre se llenaba. Si os recordáis, todo es en una zona que siempre se veía bastante vacía. Tenemos una obligatoriedad de tener también el tiro de cámara entre un 50 y un 75% lleno. Entonces, creemos que, además de que es un mejor sitio para los aficionados y abonados que están deseando entrar a formar parte de la familia de la Quivioleta y que les hemos tenido que decir que no y están en lista de espera, queremos que esta sea una buena opción para cumplir una serie de requisitos que además nos pide la vida. De esos 356 que habláis, habéis hablado con todos, no sé si han aceptado ese reconocimiento. ¿Qué pasa si no aceptan? Todavía no hemos hablado con ellos y se hablará uno por uno con ellos. Entre la obra de queso al terreno de estadio, a convertirlas, quieras que sean, más el número de abonados nuevos que genera este cambio de zona visitante, ¿cuántos asientos nuevos va a haber para abonados? A cientos nuevos vas a tener unos 3.000 nuevos. ¿Habrá lista de espera de todas formas? Ahora mismo tenemos más lista de espera que algunos nuevos, pero tampoco habíamos cubierto el aforo del estadio en su totalidad. Ahora mismo sí podríamos asumir la lista de espera que tenemos, pero si la lista de espera sigue el ritmo que tiene, pues tendremos que ver hasta dónde llegamos. ¿Y por más o menos cuánto sería 4.000? Ahora mismo sí. Se supone que se va a incrementar el número de ingresos por abonos, porque va a incrementar el número de abonados su ingreso, entonces esa partida presupuestaria aumenta y lo reducirá el tema de la venta de entradas porque reducimos la cantidad de entradas sitios libres a vender. Quería preguntar si los paneles de tribuna este, que entiendo que si se van a retirar los protectores, si en la zona nueva de la oficina visitante hay que instalar algún tipo de panel protector y también si hay alguna zona, no sé si algún partido concreto por algo que pueda cuadrar, se pueda dar la circunstancia de que vengan más de 619 personas porque el club lo permite, si hay alguna zona ya pensada para derivar a esa. En primer lugar, en las pantallas que tú dices, Mampara se quitaron ya esta temporada pasada, los últimos partidos ya no estaban los Mamparas, entendemos que esa Mampara cubría las necesidades de hace años porque los abonados que estaban en grada este sufrían el lanzamiento de objetos de los abonados o de los aficionados del equipo rival que venían a esa zona, los últimos años no ha habido un solo incidente en esa zona respecto a ese tipo de motivo y lo retiramos por eso. No está pensado poner ningún tipo de Mampara delante de la nueva zona visitante y yo creo que la educación de la gente y sobre todo de los que venimos al fútbol ha mejorado mucho en los últimos años y probablemente también porque las sanciones han sido altas y las sanciones van directamente al bolsillo y yo creo que nos ha hecho a todos pensar que tenemos que venir a disfrutar de un partido y animaremos cada uno a nuestro equipo y ya está. ¿Tiene alguna otra zona pensada por si exclusivamente pueden venir más gente porque no afectáis? El Valladolid lo que quiere es vender el resto del campo a sus abonados y así poder decir a cualquiera que venga de fuera que solo hay 60 entradas a la venta para vivir en un partido en Valladolid. ¿Cuál va a ser el límite de abonados que se va a poner esta vez? Tenemos a dos por un 20.000, a pesar de que se ganan 4.000 entradas, no sé si va a ser ese límite de 4.000 o sube incluso un poquito más. El límite va a ser el aforo. El aforo disponible será el límite para ese abono. En el proyecto que está de remodelación total del estadio sí que está pensado en mejorar el tema de los tornos, pero un tema por decisión del club, no porque sea tampoco una necesidad. La liga, que es la que valora la cantidad de tornos que hay que poner por el aforo de cada estadio, los tornos que están instalados en este estadio están para el aforo que teníamos en el año antes del 91, creo recordar, que son 33.000 espectadores. El problema que tenemos es que desgraciadamente todos venimos bastante tarde a ver el partido y entonces generamos esas colas del último momento, pero que son incómodas y que a nadie nos gusta. Pero es verdad que cuando ves el informe de los tornos y del acceso por cada torno, ves desde que abrimos que no hay casi nadie, lógicamente, y luego en el último momento el pico que tiene de acceso. Pero en muy pocos minutos se pierde la gente del partido. Pero está claro que las colas no nos gustan a nadie y por eso el club ha determinado dentro de su proyecto global de remodelación del estadio el poder incrementar el número de tornos en el estadio. Es una cosa que hay que solicitar a la Liga, pero entendemos que nos lo concederán porque el aforo del estadio va a volver a subir. Y hablando de las sanciones, ¿las correspondientes de esta temporada han llegado ya al club? ¿A qué sanciones te refieres? ¿A las del tema de incumplimientos por el tema del reglamento de las retransmisiones? No tenemos ninguna comunicación de ninguna sanción. Aunque sale un poquito el tema del estadio, no sé si para el tema de los anexos, tenéis pensado en un tipo de actuación, dado que en algunos partidos se produce una llegada tan elevada de efectos acelerados y tan rara que es. No sé si habéis pensado alguna solución ahí. Pues lo que tenemos pensado para el tema de los anexos, que es el problema del aforo que suscita porque no todos los abonados pueden entrar al estadio y es verdad que a los anexos y es verdad que muchas veces, o alguna vez mejor dicho, vienen más aficionados del equipo rival y lo que hemos pensado es controlar ese aforo. Nuestro aforo de los anexos son 1.500 espectadores. Es verdad que podría ser mayor porque se puede rodear el campo de gente y todo lo que queramos porque en muchos sitios pasa, pero creemos que un aforo de 1.500 espectadores es suficiente para esa instalación, que sabemos que no es la más adecuada para disputar nuestros partidos y también lo mejoraremos. Y controlaremos el aforo para que nunca se supere esa cantidad. Entonces ofreceremos a los equipos rivales, que ya lo hicimos las últimas jornadas del año pasado, una cantidad de entradas que permita que vengan algunos aficionados, pero que también permita que nuestros abonados estén conmigo. Es que no pensábamos que iba a suceder lo contrario. En todo momento sabemos que Miguel Ángel Gómez es una persona leal a este club, que lo siente como el primero y pese a las informaciones que han salido publicadas, yo estoy hablando con él y el presidente también. Y no nos sorprende que se quede, al final tiene un año más de contrato, le gusta el proyecto que tiene el Real Valladolid, es cierto que es un director técnico, director deportivo, que ha alcanzado un prestigio gracias a su trabajo y a su forma de ser, tanto como persona como obviamente en su condición profesional y que tenemos muchísima suerte de que siga confiando en el proyecto y encabezándolo, en cierto modo desde el punto de vista deportivo. ¿Estáis en una renovación? Bueno, seguramente tendrá que renovar, como imagino que tendrá que renovar el entrenador, solamente tienen un año de contrato, digo solamente, todavía no ha empezado el año, prácticamente la temporada, pero la intención del club es contar con un proyecto a largo plazo. ¿Él llegó a trasladar a la directiva la oferta del debate? Bueno, sí, él fue en todo momento transparente, pues como es el club y es algo que le agradecemos y obviamente imagino que cada uno, no solo las personas que estamos dentro del club, sino las personas que viven en el club, nuestros abonados y aficionados, están encantados de que podamos contar con una persona así. Muchas gracias. 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 Gracias.